Jóvenes, ¿qué tal? Buen día. Vamos a hablar el día de hoy de un cambio, de un cambio muy interesante, muy importante, que determinó para siempre el destino de la humanidad. Y yo les decía, ¿no? Si es que no sabes nada de historia, vas a aprender bastante el día de hoy. Imagínate que tú eres un extraterrestre, ¿de acuerdo? Y no sabes nada de historia de la humanidad. Tomas y ves tal y como es la historia, ¿no? Desde que apareció el hombre hasta ahora, ¿no? El 2020. Todos esos miles y dos millones de años que son prácticamente, el ser humano ha pasado por varias guerras, revoluciones, han pasado varias cosas en el tiempo, ¿de acuerdo? Pero si podemos tomar solamente una o dos cosas que marcaron para siempre la historia de la humanidad, más allá de una guerra, una revolución, un personaje, Si podemos tomar dos cambios importantes, serían estos dos. Aquí está cuando apareció el Homo sapiens, ¿no? En África, hace dos millones de años. Ya, desde aquí, que ya se puede apreciar un ser humano similar a la actual, ¿no? Algo. Hasta acá, año 2020. En todo este lapso de tiempo han ocurrido muchas cosas, ¿no? Todos los libros de historia están en base a este tiempo, ¿no? Pero si solamente tenemos que tomar a dos momentos en historia, con toda seguridad, para mí y para algunos otros, este... No, yo iba a decir para los expertos. Yo no soy ningún experto. Para los expertos, ¿no? Y para algunos, como yo, ya. Se puede decir de que... La revolución neolítica y la revolución industrial fueron los dos momentos donde la historia de la humanidad cambió por completo. Y para siempre. ¿Por qué? Todo este tiempo de aquí, el ser humano se la pasó persiguiendo mamuts, recolectando plantas y viviendo una vida nómada, ¿cierto? Todo este tiempo. Prácticamente un millón de años nos la pasamos en ese plan, en ese sistema, ¿no? De cazar y recolectar. La mayor parte del tiempo, el ser humano ha vivido en estado salvaje. Hemos vivido en estado del nomadismo, ¿no? Si somos específicamente concretos y somos objetivos, la mayor parte del tiempo de la existencia como seres humanos nuestra, la llevamos cazando y reconectando. Hace relativamente poco inventamos algo. Aquí, en la revolución neolítica, que ocurrió hace aproximadamente 7.000 a 6.000 años. ¿Qué pasó? Su humano dejó de perseguir a los animales y se dedicó a cultivar las plantas y a criar animales. Y eso fue la revolución neolítica, nada más. Esta idea de quedarse en un solo lugar transformó el mundo, porque esa idea, como consecuencia, ¿qué trae? Trae el sedentarismo, trae crear una comunidad, se creó la sociedad, se creó la civilización, la comunicación, las clases sociales, la división del trabajo, los que gobiernan y los gobernados, las creencias, los sustentos, la filosofía, la economía, todo lo que conocemos como sociedad, como humanidad, prácticamente nació aquí, como consecuencia de quedarte en un solo lugar, a cultivar plantas. ¿Te das cuenta? Ese pequeño cambio nos disparó a ser seres humanos. De no ser por este cambio, con toda seguridad, hasta el día de hoy, seguiríamos en tribus, cada uno en su parte del mundo, viviendo como viven algunas tribus en África, por ejemplo, y en Amazonía también. Así sería el mundo actual, de no ser por lo que ocurrió hace 6.000 años. Eso trajo como consecuencia de que en Oriente y en Norte de África surgieran las ciudades de Mesopotamia, las ciudades de Uru, Uruk, Lagash, Babilonia, Nipur y todas esas ciudades que ya hemos estudiado, y luego surge Egipto, ¿no? Todo eso como consecuencia de esto, y las civilizaciones que luego ya evolucionaron con el tiempo. Acá también en el Perú pasó esto, ¿no? En el Perú, en Mesoamérica también, son los focos de la civilización. Ya, eso fue un momento crucial para la historia. ¿Te das cuenta? Si lo vemos de esa manera, sí. Ahora, el segundo momento en el cual el ser humano volvió a dispararse y a transformarse por completo es aquí, hace 200 años, la famosa Revolución Industrial. Un poco más de 200 años, ponte 250 años. En ese momento, el ser humano cambió por completo y las consecuencias de esta Revolución Industrial nos persiguen y continúan hasta el día de hoy. Simple, en dos palabras. ¿Qué cosa es la Revolución Industrial? Fue un momento en el cual la sociedad europea decidió transformar e innovar la tecnología. Se descubrieron nuevas fuentes de energía y a partir de esas fuentes empezaron a crear nuevas tecnologías, nuevos inventos, como cuáles, la máquina de vapor, la máquina de hilar, el ferrocarril. Todo eso permitió que se creara una nueva industria y se empezó a fabricar todos los implementos a gran escala. Empezaron a quedarse los famosos talleres, las fábricas. Y esto trajo como consecuencia que mucha gente que vivía en los campos, en Europa, migrara a las ciudades para trabajar como obreros. Y también como consecuencia se creó una nueva clase social, la clase de los obreros. Esa idea, ese evento histórico se llama Revolución Industrial. Eso prácticamente es como darle una patada, un empujón a la humanidad. Le dio un empujón de siglos, de atrás. Por muchos años, el ser humano vivió, pues, en una época relativamente similar. No existía lo que es la sobrepoblación, no existía la medicina. Todo esto tiene relación. ¿Por qué? Porque antes de la Revolución Industrial, tú vivías a los 20 años, a los 30 años, a los 14, ya eras padre. A los 15, ya te habías divorciado dos veces. Y a los 16, ibas a la guerra. A los 20, eras un veterano. Y a los 30, eras un señor maduro. A los 40, ya eras el anciano de la aldea, ¿no? Del pueblo. Y la gente se moría así, muy joven. ¿Por qué? Porque no existía una ciencia médica. Entonces, con la Revolución Industrial, trajo muchos implementos nuevos para mejorar las tecnologías médicas, las tecnologías de industria y de comunicaciones. Y eso trajo una ligera cambio en el modo de vida de las personas. El mundo moderno en el que tú has crecido y en el que yo he crecido es consecuencia de la Revolución Industrial. Como te decía, esta Revolución Industrial permitió que con la innovación de nuevas tecnologías se implementaran nuevos avances en muchos campos del conocimiento, como la medicina y la tecnología. Y en eso permitió que la esperanza de vida creciera. Y por lo tanto, la población de la humanidad creciera. Antes de la Revolución Industrial, la humanidad se mantuvo así, ¿no? Era una línea. Naciones se morían. Una especie de... Una mujer daba luz a ocho hijos y de los cuales moría tres. Y los demás llegaban hasta los 40 años, ¿no? Había una mortalidad muy alta. Después de esta Revolución Industrial con las mejoras en la calidad de vida de mucha gente, la población empieza a crecer, se dispara. Y estos jóvenes, hasta el día de hoy, no han parado. La población mundial sigue creciendo. Actualmente estamos bordeando los 7.000 millones. Cuando lleguemos al año 2050, seremos 10.000 millones. Y no vamos a parar de crecer, eso te lo aseguro. Con toda la pandemia, con las guerras, no vamos a parar de crecer. Es así. Ese es el cálculo y ya está prácticamente establecido que va a ser así. Como te decía, esta Revolución no va a parar. Hasta el día de hoy continúa. ¿Por qué? Porque desde que decidieron inventar nuevas tecnologías, esa invención se supera cada año. Tú, por ejemplo, ves cada año que surge, por ejemplo, en tu marca que más te gusta de celulares o de computadoras, surgen nuevos modelos de celulares, nuevas tecnologías, ¿cierto? Y eso, si regresamos en el tiempo, ha empezado pues aquí, en la Revolución Industrial. ¿No? Tú comparas los celulares de ahora con los celulares de hace 10 años, con los celulares de hace 15, después los teléfonos de hace 20, 30, 40 años. Luego llegas más atrás en el tiempo, vas al telégrafo y más atrás en el tiempo, llegas acá. Toda la tecnología actual que conocemos en el día de hoy nació acá, en la Revolución Industrial. Para algunos expertos, estamos ahora viviendo la cuarta Revolución Industrial. Pero en realidad no ha parado, continúa hasta el día de hoy. Entonces, decimos, recapitulamos, ¿qué cosa fue la Revolución Industrial? Un proceso de cambio, de transformación de la sociedad europea en la cual decidió innovar en tecnología. Se creó un nuevo modelo económico. Prácticamente, los empresarios, los conocidos como los burgueses, invirtieron en crear fábricas para producir todo, todo tipo de productos a mayor escala, ¿verdad? Y se produjo una serie de innovaciones tecnológicas. ¿Cómo cuáles? La máquina de hilar, por ejemplo. Antes de la Revolución Industrial, una camisa se demoraba un sastre en hacer una semana o ponte dos días o tres días. Con la Revolución Industrial, en un día, en una fábrica puedes hacer cien camisas. Te lo vendes y sale mucha más ganancia. Entonces, todo este sistema se basa en que el que tiene dinero pone capital, pone dinero en una tecnología nueva. Y esto genera que con la competencia superes a tus rivales y ganes mucho más dinero. Eso es el capitalismo. De ahí viene la palabra capitalismo. En que la persona invierte un capital en algo para ganar mucho más dinero. Ese es el capitalismo. Simple. Y la Revolución Industrial se basa en el capitalismo. ¿Cómo surge todo esto? En Inglaterra. En Inglaterra se da un gran interés por la ciencia. Tú sabes que a finales del siglo XVIII, a mediados o hasta finales, la potencia máxima del mundo era España. Tenía grandes colonias en América, Nueva España y el Perú, ¿cierto? Ya con las reformas borbónicas ya se había dividido en Nueva Granada y Río de la Plata, ¿no? Y tenía varias colonias en América. Y el país europeo que siempre vio con malos ojos esto fue Inglaterra. Inglaterra siempre tuvo un poco de, vamos a decirlo, envidia de España, de sus colonias. Entonces, este reino se dedicó a la ciencia, a investigar, al estudio de las ciencias mediante el método científico. Y como tenía grandes universidades, por ejemplo, las de Oxford, empezaron a investigar mucho. Y como consecuencia de la investigación científica, se desarrollaron muchos inventos, muchas innovaciones tecnológicas. Una de estas fue llevada a cabo por el ingeniero James Watt, un escocés. Este diseñó el motor a vapor y eso lo cambió todo, porque en Inglaterra empezaron a producir en masa, en base al sistema de los capitalistas, empezaron a producir barcos a vapor, ferrocarriles, y esto cambió por completo el mapa de Europa, acercó a las poblaciones y esto producido en masa hizo que con el tiempo Inglaterra creciera mucho más económicamente. Para el año 1800, Inglaterra ya llevaba mucha ventaja a España, que España todavía seguía con un sistema feudal, no había llegado a una reducción industrial aún, Inglaterra estaba muy por delante. Y eso se le conoce como la primera revolución industrial que se origina en Inglaterra. Las fuentes de energía para que hagan funcionar estas maquinarias, las fuentes más importantes de la tecnología en este momento en Inglaterra en la primera revolución industrial es el carbón y el vapor, porque a base de estos dos fuentes de energía se alimenta la industria inglesa, ¿no? Con el carbón se alimentan pues las máquinas para las fundidoras, para los ferrocarriles también, el vapor hace funcionar a los motores. Y esta tecnología Inglaterra hace que Inglaterra se posicione como la máxima potencia mundial en el siglo XIX. Inglaterra se convierte en la máxima potencia del mundo. ni siquiera Estados Unidos ahora es tan grande como lo fue Inglaterra en el siglo XIX. Fue poderosísima, pero de eso ya vamos a hablar posteriormente. Entonces, la primera revolución industrial se baja en Inglaterra a fines del siglo XVIII, año 1750, 1780. Se da esta innovación y comienza la primera revolución industrial. Muchos países europeos se dan cuenta que Inglaterra empieza a crecer y países como Alemania y en menor medida Francia quieren implementar estos sistemas a sus países. Y acá se da ya a mediados del siglo XIX se da la segunda revolución industrial que ya no van a tener innovaciones como acá como el ferrocarril, como la máquina a vapor, como el barco a vapor, como la máquina a vilar, sino van a implementar más innovaciones en la tecnología, sobre todo en las comunicaciones. Se van a implementar el teléfono, el telégrafo, el radio, el automóvil, el avión, el Zeppelin, ¿verdad? Inventos muy modernos. Prácticamente en este siglo se va a dar un salto increíble en la tecnología. Nunca antes se había diseñado ni inventado tantas tecnologías como en ese momento. Acá, en estos años, se inventaron muchas más cosas que en toda la historia de la humanidad en todos los seis mil años atrás. ¿Por qué? ¿Por qué se dio aquí y no antes en la historia? ¿Por magia? ¿Por qué fue un evento así repentino? No, porque antes ya se había desarrollado la ciencia. El método científico permitió que todo esto se desarrollara. ¿Cuál? Fue un caldo de cultivo. Es decir, que todo se conjugó para que esto progresara. Primero, la ciencia, que se desarrolló mucho. Luego, los capitalistas tenían mucho dinero para invertir en nuevas tecnologías y también el ingenio de muchos inventores que produjeron muchos inventos. Esto sumado a los empresarios y a los inventos llevó a que los empresarios invirtieran en esas tecnologías y se creara un nuevo modelo de negocio, el cual era conocido como las fábricas, ¿no? Y las fábricas necesitan, ¿qué cosa? Obreros. Del campo llegaron muchos obreros a las ciudades a trabajar. Antes de que pase al siguiente punto, la segunda revolución industrial llegó también a otros países del mundo, no solamente se quedó en Europa, llegó a Estados Unidos y a Japón. Estos dos países también absorbieron esta revolución industrial y también se desarrolló en esos lugares. Ya se estaba deslocalizando esta revolución industrial. Entonces, se dio todo esto que yo te dije, ¿no? Este cambio tan drástico de necesidad en la tecnología, en la innovación y en todo eso, alto ahí. Todo en historia, como yo te comentaba, no es de color de rosa, ni tampoco todo es negro. Todo trae consecuencias negativas. Para bien o para mal siempre se da esto. ¿Qué pasaba? Como los capitalistas, como los dueños de la fábrica se daban cuenta de que todo esto era muy nuevo, prácticamente no había ninguna legislación para proteger a los obreros. el dueño de la fábrica te decía, si tú quieres trabajar en mi fábrica, tienes que trabajar 16 horas y tienes que cumplir con todo tu trabajo. Si tú no cumples, vendrán tu mujer, tus hijos, no sé, pero tú me acabas de hacer el trabajo. Si no quieres trabajar, normal, eres libre de irte, nadie acá te obliga, tú acá no eres esclavo. Si quieres trabajar conmigo, sigue a mis reglas. Entonces, como no había ninguna ley que protegiera a los obreros, la gente que venía en el campo, a veces de malas cosechas o de la pobreza, tenía o no le quedaba otra que trabajar en su fábrica. Y así fue como se explotó por muchos años a muchos obreros, trabajando 16 horas. Había incluso mucho trabajo infantil en este momento de los primeros años de la revolución industrial. Es ahí que como consecuencia surgen ideas filosóficas y políticas que van a criticar, van a demandar van a denunciar al mundo moderno de ese momento, al capitalismo industrial. Esta idea que va a surgir en contra del capitalismo va a ser el famoso socialismo, que va a tener dos fases en historia. El socialismo utópico y el socialismo científico. El utópico es el que nace inicialmente. Es lo que algunos intelectuales buscan que se propague por Europa. Ellos dicen de que ese modelo económico está mal y debe cambiar y debemos transformarnos como sociedad y pasar a ser una sociedad igualitaria, donde no exista pobreza, donde no exista explotación de uno por el otro. Es por eso que esta primera fase del socialismo se llama como, se conoce como socialismo utópico. porque la palabra utopía quiere decir algo que no se puede lograr. Por ejemplo, si yo quiero que mañana llueva chocolate, mañana haya caminos de oro, eso nunca va a pasar. O, por ejemplo, mañana quiero que haya paz mundial y que no haya ninguna guerra y nadie se muera. Es una utopía, es algo muy difícil de lograr, casi imposible. Eso se llama utopía, se conoce como utopía. Ese nombre viene de un libro escrito por Tomás Moro, que es un socialista utópico. Bueno, es un precursor realmente de este pensamiento. Pero su libro se basa en que existe una isla supuesta donde ocurren todas estas cosas, donde es una sociedad igualitaria, donde no ocurre nada malo. Esta isla se llama utopía. Y lo curioso, como dato yo te lo doy, es de que Tomás Moro, para hacer este libro, se basó en algunas sociedades antiguas que vivían en una relativa paz e igualdad. Y una de las sociedades que más le dio importancia y más se interesó Tomás Moro fueron los incas. Porque los incas vivían en una constante reciprocidad. Tú sabes que en el incanato el pueblo trabajaba la tierra y daba impuestos al Estado, pero el Estado también regresaba esos impuestos a la población. era una redistribución constante de los recursos. Entonces, no había niveles de pobreza como había en Europa. Incluso cuando los europeos llegan acá al Nuevo Mundo, América, descubren el Imperio Azteca, el Imperio Inca, ellos se sorprenden porque el nivel de vida de México y el Perú y sobre todo acá en el Perú, en el Tahuantinsuyo, es muy superior al de los europeos porque en Europa venían de constantes guerras, de constantes pobrezas, bueno, de constantes pobrezas, de sequías, de malas cosechas, ¿verdad? Había mucha pobreza. En cambio, acá, por ejemplo, en el Perú, cada ciudad tenía su tambo, ¿no? Ahora es un nombre de una tienda, ¿no? Pero la tienda toma el nombre de un pequeño, de un almacén incaico que es prácticamente para la comunidad en el cual se almacena ahí productos en caso de que haya algún problema, ¿no? Hay algún terremoto o mala cosecha entre la comunidad se reparte ese alimento y las ciudades tenían caminos, la gente, todos tenían trabajo. Se vivía en una estabilidad muy grande y la calidad de vida era muy alta, más que la de Europa. Entonces, Tomás Moro se basó en esta sociedad para escribir su libro La Utopía. Y ¿sabes qué es lo más curioso? Que en la práctica el oro y la plata del Perú y de México también, pero más también del Perú, sobre todo en la plata, esos metales preciosos como acumularon tantos metales de las colonias de acá del Perú y de México hasta Europa, eso permitió de que en Europa se desarrollara el mercantilismo, que es el antecesor del capitalismo. Entonces, de alguna u otra manera, los incas tienen relación con el nacimiento del capitalismo y también luego tienen una relación con el nacimiento del socialismo. Dos ideas que van a ser los protagonistas del siglo XX, ¿no? Y hasta el día de hoy. Pero es un dato que yo te quiero dar como aporte de los incas al mundo, ¿no? de la cultura andina. Pero, esta etapa del socialismo utómico se quedó ahí porque luego se transformó. Llegó Karl Marx, que era un filósofo que tenía una misión, él se había propuesto una misión muy clara. ¿Cuál era su misión? Simple, cambiar el mundo, ¿no? Como, ¿quién no quiere cambiar el mundo, no? Bueno, Marx quiso cambiar el mundo. Él tomó las ideas del socialismo y los puso en un plano científico y lo llamó socialismo científico. Se basó mediante el método científico y el método filosófico y dialéctico, ¿no? No te confundas, la dialéctica es simplemente analizar dos ideas y sacar una conclusión. Es un método de la filosofía. En base a ese método, ¿no? Un método filosófico científico elaboró toda su idea. ¿Y cuál era esa idea? Terminar con el capitalismo. Lo que él quería y lo que lo que él difundía era de que los obreros del mundo se unan para que hagan una revolución y terminen con la explotación de los capitalistas. Él lo que buscaba era de que los obreros tomen el poder y que los obreros sean dueños de las fábricas o lo que él llama los medios de producción. ¿Para qué esto para que con esto se logre una igualdad y no existan clases sociales? Esto lo manifestó en su libro conocido como el Manifiesto Comunista que lo escribió con su amigo Friedrich Engels en el año 1846. Él escribió este libro anunciando una revolución mundial y a muchos obreros del mundo les gustó esta idea porque ellos eran pobres y les decía y viene alguien y te dice mira, tú te tienes que rebelar para que tú seas dueño de esto y el mundo va a ser gobernado por los obreros y la gente que era pobre humilde y en los países más pobres llegó esta idea y caló muy hondo y mucha gente pues siguió estas ideas y prácticamente Marx para bien o para mal logró su cometido de repente no era específicamente lo que él buscaba porque él quería hacer una revolución mundial y que el comunismo llegue a ser el sistema económico mundial pero realmente en la práctica lo que pasó con Marx es de que Marx las ideas de Marx para bien o para mal sí cambiaron el mundo porque durante el siglo siguiente o sea el siglo XX las dos potencias del mundo Rusia y la Unión Soviética y Estados Unidos lucharon en un debate ideológico y hasta político y militar por hacer prevalecer su propio ideal de qué debería ser mejor el capitalismo o el comunismo o sea Marx influyó tanto en la historia que es uno de los pensadores más importantes en el mundo para bien o para mal así que cuando alguien te diga que la filosofía no sirve para nada dile mira la sociedad la historia y el mundo se rige por la filosofía los filósofos han cambiado el mundo y las ideas filosóficas siguen hasta el día de hoy muy presente y en muchas partes del mundo llegó esta idea del socialismo y del comunismo en el siglo XX se da esto que yo te digo que es la guerra fría y eso llegó a América Latina acá en el Perú también lo vivimos con el llamado periodo de el periodo de violencia o el terrorismo del año 80 al 2000 en los cuales grupos terroristas estaban influenciados por las ideas de Marx y llevaron a cabo y quisieron hacer esa revolución acá en el Perú pero lo que lograron al final fue una gran masacre fue un caso muy importante para tener en cuenta que también las ideas de cómo las ideas de Marx llegaron hasta muchas partes del mundo pero bueno eso ya es otro tema lo importante aquí es darnos cuenta de lo siguiente que la unión industrial fue un proceso en el cual la humanidad bueno la sociedad europea buscó innovar en tecnología porque había desarrollado en este momento ya la ciencia se estaba empezando a desarrollar y a partir de eso la tecnología empezó a tomar un papel protagonista en economía surgieron los empresarios que invertían en estos avances técnicos y surgieron muchos inventos como la máquina de vapor el ferrocarril y todos estos inventos surge en Inglaterra y en la primera fase de la revolución industrial las fuentes de energía son el carbón y el vapor en la segunda la revolución industrial que está fin desde el siglo XIX ya no es el carbón y el vapor las fuentes de energía sino el petróleo y la electricidad y aparecen nuevos inventos como el telérafo el teléfono como consecuencia la sociedad europea sería una explotación muy grande contra los obreros que empezaban a poblar las nuevas ciudades y en contra de este nuevo sistema surge el socialismo primero su tópico con científicos como con pensadores como Owens que propone que cada país debe ser el dueño que el estado debe ser dueño de las propiedades y luego ya surge el socialismo científico con Karl Marx y con Fred Engels que en el año 1846 lanzan el manifiesto comunista que para venir a Panamá van a influenciar mucho en la historia europea y mundial luego de ello porque hasta Rusia va a llegar esa idea y se va a transformar Rusia para siempre y se convertirá en la famosa Unión Soviética pero esa es otra historia que la vamos a ver posteriormente bueno jóvenes nos vemos la siguiente clase